Israel anuncia nuevos ataques contra Irán. El Canal 13 de Israel informó que la Fuerza Aérea de Israel está considerando la posibilidad de llevar a cabo una nueva operación militar en Irán. Según el canal de televisión, el próximo ataque, a diferencia de los anteriores, tendrá como objetivo instalaciones gubernamentales e infraestructuras clave en Irán, mientras que las instalaciones nucleares no serán atacadas. Representantes de las fuerzas israelíes subrayaron que la necesidad de una nueva operación se debe al aumento de las tensiones en la región y a la amenaza que Irán sigue representando para Israel. El objetivo principal del próximo ataque será socavar las instalaciones estratégicas capaces de apoyar a las Fuerzas Armadas de Irán y su influencia en la región. Los expertos señalan que esta decisión, de tomarse, podría provocar una escalada significativa del conflicto y poner en peligro los esfuerzos diplomáticos para resolver la situación Irán ha puesto en alerta los lanzadores de misiles en preparación para un nuevo ataque contra Israel. El comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, CGRI, ha emitido una declaración enérgica advirtiendo a Israel de consecuencias inimaginables en su respuesta a los recientes ataques. La declaración se produjo cuando la situación se intensificó cuando fuentes occidentales comenzaron a informar sobre movimientos de lanzadores de misiles iraníes capturados por imágenes satelitales. Esto indica que Irán puede estar preparándose activamente para tomar represalias contra Israel. Imágenes de satélite analizadas por observadores internacionales muestran la reubicación y preparación de sistemas de misiles en áreas clave, lo que podría indicar la movilización de las Fuerzas Armadas iraníes en medio de crecientes tensiones. Los analistas occidentales creen que las medidas podrían tener como objetivo responder rápidamente a posibles nuevos ataques y también servir como una demostración de fuerza por parte de Irán. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bagay, durante una rueda de prensa este lunes, ha declarado que Irán no se desviará de su derecho de respuesta al régimen sionista, en referencia al ataque aéreo del ejército israelí perpetrado el pasado fin de semana. Este es un derecho que es responsabilidad del gobierno, por eso, independientemente del intercambio de palabras, somos firmes y serios en nuestra respuesta, recoge sus palabras Taznim. Nuestra posición es clara y utilizamos todas las herramientas para una respuesta decisiva, advirtió, al agregar que la naturaleza de la respuesta de la República Islámica depende del tipo de ataque israelí. Además, el vocero subrayó que las fuerzas de seguridad iraníes vigilan continuamente a Israel, por lo que la defensa iraní actuó a tiempo para responder al reciente ataque de la CFDI y minimizar sus consecuencias. Anteriormente, Bagay comentó en su cuenta de X que los iraníes están orgullosos de que sus fuerzas armadas hayan demostrado gran valentía, sacrificio y determinación al defender su patria contra la agresión criminal del régimen israelí. Además, denunció que la agresión del régimen israelí contra Irán es una flagrante violación de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional que otorga a Irán el derecho a recurrir a la legítima defensa. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirma que la reciente agresión de Israel no tuvo ningún impacto en el poder militar de la República Islámica. Esta operación ni siquiera tuvo un impacto mínimo en el poder militar de Irán. Ha declarado este lunes Ali Akbar Ahmadiyan a los periodistas durante su visita a la Oficina del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, AMAS, en Teherán. El régimen sionista, apoyado por Estados Unidos, lanzó a primeras horas del sábado ataques aéreos contra algunas posiciones militares en distintos puntos de Irán. Según un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, aunque el Sistema Integrado de Defensa Aérea de Irán logró interceptar y contrarrestar exitosamente la ofensiva, se registraron daños limitados en algunas áreas, incluidos varios sistemas de radares, y cuatro militares iraníes perdieron la vida. El líder supremo de Irán, el Ayatola Ali Hamenei, publicó este domingo un nuevo tuit en su recién creada cuenta de X en hebreo, en el que dejó un un fuerte y claro mensaje dirigido a Israel. El régimen sionista cometió un error y calculó mal con respecto a Irán. Le haremos entender qué poder, capacidad, iniciativa y voluntad tiene la nación iraní, escribió Hamenei. La nueva cuenta en hebreo del Ayatola fue activada este sábado y el primer mensaje que apareció en ella perfil fue la frase en el nombre de Alá, el compasivo y el misericordioso. El perfil fue creado después de que en la madrugada del sábado las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, llevaran a cabo, según el ejército israelí, ataques precisos contra objetivos militares en Irán. Varios funcionarios iraníes se han pronunciado acerca de una posible respuesta de Teherán a la ofensiva, incluido el propio Ayatola, quien declaró que el ataque de Israel perpetrado debe ser estimado adecuadamente. La maldad del régimen sionista, cometida, hace dos noches no debe ser magnificada ni menospreciada, afirmó Hamenei durante una visita a los familiares de los fallecidos en el ataque. Asimismo, el líder supremo de Irán señaló que depende de los funcionarios decidir cómo hacer que el régimen israelí comprenda el poder y la voluntad de la nación. Israel ha bombardeado este lunes la antigua ciudad libanesa de tiro después de que las FDI emitieran un llamamiento de evacuación de amplias zonas de la urbe que ya había sido atacada a primera hora del día. Según indicó la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, aviones israelíes lanzaron una serie de ataques tras el llamamiento de evacuación. En la ofensiva se vieron afectados varios edificios residenciales. El ejército israelí advirtió que llevará a cabo ataques contra objetivos del movimiento chiita Hezbollah en varias zonas de la ciudad. Las actividades de Hezbollah nos obligan a actuar enérgicamente contra él, dijo el portavoz militar Abichaya Draé en una publicación en X, instando a los residentes a los habitantes a dirigirse al norte. Tiro fue reconocida Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Israel lleva varios días atacando diversas partes de la ciudad, dejando gran parte de su centro en ruinas, según recoge Al-Hasera. Yemen presenta un moderno dron submarino bautizado Al-Area, que incrementa su capacidad militar y envía un mensaje contundente a sus enemigos. La presentación se realizó el domingo durante una maniobra celebrada en el Mar Rojo, donde las Fuerzas Armadas de Yemen transmitieron un firme mensaje político y militar a las potencias hostiles, según ha publicado este lunes el portal Art of Journal. El informe recuerda que hace años las fuerzas yemeníes se apoderaron de un vehículo submarino estadounidense, el Remu 600, en el Mar Rojo. Tras largos estudios, al parecer, han utilizado ingeniería inversa para desarrollar el Al-Area, que han incorporado a su arsenal naval. El medio pone de relieve que este desarrollo militar fortalecerá al ejército yemení para enfrentar las amenazas marítimas y salvaguardar sus aguas territoriales. La nueva capacidad militar permite a Yemen tener más éxito en la realización de ataques secretos y de precisión, y poder para amenazar a los buques enemigos. La revelación de esta arma en este momento no es sólo un logro militar, sino un claro mensaje político para las fuerzas hostiles, especialmente los Estados Unidos y el Reino Unido, de que ahora cuenta con herramientas avanzadas con las que pueden cambiar las reglas del juego en el Mar Rojo y la región, se lee en el informe. En línea con su apoyo a las naciones palestina y libanesa, Yemen ha estado atacando embarcaciones pertenecientes a Israel o con destino a los territorios ocupados. El domingo, Yemen realizó maniobras militares tácticas a gran escala, se desarrollan en la costa occidental del país. En el marco de la preparación para sus operaciones en apoyo a los pueblos palestino y libanés y con motivo del aniversario de la operación tormenta de Al-Aqsa ejecutada por la resistencia palestina contra el régimen Israel y el 7 de octubre de 2013. En el ejercicio, las fuerzas yemeníes simularon múltiples escenarios de ofensivas hostiles contra el territorio de Yemen, entre ellos cuatro oleadas de ataques terrestres y navales.